Ya no llaman mi nombre agradable, que no sea Noemí mi nombre, que mi nombre sea Mara. Mara. Amarga. Aleluya. Y a muchos les toca pasar por situaciones como esta. Situaciones muy difíciles en las que usted y yo pensamos, pensamos, de que realmente, aleluya, es lo peor que estamos pasando. Que es lo peor que nos ha podido pasar. Porque hay situaciones que son muy fuertes, no podemos obviar esto. Yo nunca, yo siempre mantengo esta posición. No podemos obviar que hay situaciones que son muy difíciles. Así es. Hermana Gacinta, hay situaciones que marcan el corazón del hombre. Hay situaciones que son difíciles de pasar. Pero debemos de conocer lo que dijo Job en un momento determinado. Jehová dio, Jehová quitó. Sea su nombre bendecido siempre. Sea su nombre bendito siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Y la palabra que queremos dejarte en esta hermosa tarde es esta. Una esperanza renovada. Hermana Gacinta, gloria a Dios. Oh Dios. ¿Qué tiene usted por ahí? Aleluya, bendito sea Dios. No era una mujer perezosa, sino activa. Sí, sí, claro que sí. Salió a los campos a espigar. A trabajar, a espigar. Espigar, decimos que espigar era poder recoger lo que muchas veces se quedaba. Era un mandato de Dios al pueblo, que tus frutos no cojan todo. Dejen lo que sale, lo que sale a la orilla, déjenlo. Para cuando el pobre venga pasando pueda comérselo. Conocemos que la situación que estaba pasando Ruth y Noemí era una situación de pobre, de pobrecita. No tenían a quien la sustentara. No tenía a quien le dieran un nombre a ella. Porque su marido, sus maridos estaban ambos muertos. Era una mujer que prácticamente eran pobres. No dependían ahora de lo que podía aparecer en el camino. Y a esto fue que salió Ruth. En Noemí, a buscar espigas. Bendito sea el nombre del Señor. Era un trabajo fatigoso y humillante. Sí. El campo pertenecía a un terrateniente también, pariente del Himelet. Sí. El difunto esposo de Noemí. Sí. Y la mano de Dios ordena todo. Dios amado. Así es. Así es. Cuando vos llegó más tarde durante el día, se sorprendió de ver a la joven, una joven extranjera. Sí. Rebuscando. Explicando, buscando. Inmediatamente preguntó, ¿Quién era? Y quedó tan impresionado de la felicidad de Ruth hacia Noemí su conducta heroica, que le demostró gran deferencia. La invitó a espigar junto a sus obreros hasta tomar agua de la vasilla de ellos. Sí, sí, sí. Y a un comer de la comida de sus criados. Ajá. También le mandó esto, que no la molestaran. Sí. Hasta bien, que dejasen caer espigas para que Ruth la recogiera. Sí, claro. O sea, le dijo a sus trabajadores, dejen caer espigas en el camino para que ella las coja y coma. O sea, cuando ella la recogió, fue y la llevó donde Noemí. Ajá. Y cuando la lleva donde Noemí, le lleva el sustento. Aquí es donde la esperanza de Noemí es renovada. Ahí en ese punto. Y mira de lo que estamos hablando. O sea, es importante tener a alguien a tu lado. Saber a quién tienes a tu lado. Escudriñar saber que Dios fue quien te dio a esa persona. Porque cuando la persona que tú tienes a tu lado viene de parte de Dios, Dios, quizás esa sea la gente que Dios utilice para sacarte de la situación en la cual tú te encuentres. La aflicción de alma que tenía Noemí por la situación que había pasado, que narramos hace unos minutos atrás, dice que fue liberada. ¿Por quién? Por Ruth. La misma que le dijo, donde tú vivas, yo voy a vivir. Tu Dios será mi Dios. Dios, y donde quiera que tú estés, yo estaré contigo. Cuando estaban por falta de pan, de alimento, ella fue a buscar el alimento. Ah, ¿verdad? Esa es la gente que Dios te va a poner al lado, hermana Jacinta. Esa es la gente que viene de parte de Dios. Esa gente que cuando en tu casa no hay alimento, no solamente te dice, vamos a orar, porque es bueno orar. No estoy quitándole valor a la oración. Libre me y guárdeme, Jehová, en medio de comunicarnos con Él. En este caso, yo escuchaba que decía que la oración es el canal que conecta nuestras peticiones con la respuesta divina. Es la oración, el canal que conecta, la línea que conecta esos dos puntos. Es nuestra petición con la respuesta, la oración, es lo que nos permite llegar a nuestra respuesta. Bendito sea, y libre me, Jehová, de decir que no es correcto esto. Ahora bien, necesitamos personas que no solamente se queden tranquilos mirando el proceso que estamos pasando. Imagínense que estemos pasando por una situación y yo comienzo a mirarme los ojos con usted, hermana Jacinta. ¿Qué vamos a resolver? Nada. Ruth entendió esto. Ruth se mandó corriendo a espigar, a buscar alimento, porque ella tenía que llevarle alimento a Noemí. Ella entendía que ella tenía más fuerza que Noemí para trabajar. Y quizá le dijo a Noemí, Noemí,éntate tranquila, que yo voy a buscar algo que comer. No te preocupes, eso déjamelo a mí. Y se fue. Y dice que la valentía, el esfuerzo de ella tirar para adelante, de buscar alimento, de buscar el sustento, llamó la atención de uno de los parientes que podía redimirla a ella de la situación que estaba pasando. Ahora, dice la Biblia que cuando Ruth llegó donde Noemí, Noemí le contó lo que había pasado. Noemí, mire, según lo que dice el verso bíblico, Noemí sonrió en ese momento. Ella dice, wow, realmente te has encontrado con vos. Dice, ese vos, del cual tú estás hablando, es uno de los parientes los cuales puede redimirnos a nosotros. Entonces comenzó a darle cátedra de lo que ella tenía que hacer para poder obtener la redención a través de ese pariente llamado vos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. La esperanza de Noemí, que en un momento determinado estaba muerta en vos, en vos. Esa esperanza fue renovada. Pero alguien, alguien tuvo que moverse y accionar para provocar que la esperanza en Noemí sea renovada, sea revivida. Y en esta hermosa tarde lo que te queremos decir es esto. Jesús en el capítulo 13 del libro de San Juan, le decía a sus discípulos que él iba a morir. Le decía, yo me voy, yo voy a morir, voy a ser entregado. ¿Verdad? Yo me voy, me le voy a quitar. Luego los discípulos le decían, pero maestro, ¿y cómo? ¿No vas a dejar solo? Y Jesús luego de que le dijo que le sería quitado, le da una esperanza en el capítulo 14. Y le dice, creete en Dios, también creete en mí, en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros estéis conmigo. Luego de la aflicción, luego de la aflicción, llegó la esperanza de parte de Dios. Aleluya. La Biblia habla en el libro de segunda de Pedro. Dice la Biblia, textualmente cita. No, o sea, que no se pierda esta esperanza que hay en ustedes, porque Dios no tarda su promesa, sino más bien que él esté esperando que procedamos al arrepentimiento. Dios no tarda su promesa. En esta tarde la palabra es esta. Dios no tarda su promesa. Mantente firme la esperanza que un día tuviste. Aleluya. No importa la situación, qué difícil esté pasando, hermana Jacinta. Como a Noemí, si nos toca que la esperanza quizás se nos muere. Porque la vida golpea muchas veces tan fuerte que la esperanza se nos muere. Son tantas las dificultades que nuestra esperanza muere. Pero no solamente debemos de quedar y aferrarnos a que nuestra esperanza está muerta. No, 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 no. Tenemos que mantenernos firmes en la esperanza de que Dios restaurará la vida de aquel que se cuenta oprimido. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia enseña de que Dios no tarda su promesa. O sea, no se olviden, el apóstol Pedro decía, Dios no es que nos viene, Jesús no es que nos viene, sino que Él esté esperando que muchos procedan al arrepentimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Hermana Jacinta, ¿tienes algo por ahí? Ya estamos casi a punto de mate. Bendito sea, hermana Jacinta. Pero vos esperabas, pero vos pernotabas en la era. Pasaba la noche en la era. En la era, ajá, o sea, como en el campo. En el campo. Ahí en el campo, ahí él dormió, él se echó a dormir en aquel lugar cuando ya habían cosechado todo. Se echó a dormir para cuidar lo que habían cosechado. Es lo que se entiende que él estaba cuidando sus frutos en aquel lugar. Ahí entonces ya le dio instrucciones de cómo hacerlo. La esperanza que ella en un momento determinado tuvo cuando fue a buscar alimento a Moab con su familia. Luego, porque su familia se le había muerto, también murió su esperanza. Entonces, ahora nuevamente su esperanza es renovada a través de la acción de la persona que Dios le puso al lado a Noemí. Y esta mujer se llama Ruth. Amén. Luego Noemí decía, wow, ya yo pensé que me iba a morir. Ya antes dejó de ser agradable mi vida. Y entré en amargura. Por eso me llamé Mara. Pero quizás le digo a alguno, mírame. Ya no me diga Mara nuevamente. Volví a retomar mi nombre. Mi nombre nuevamente. Eso es Noemí. Ya veo el final del camino. Y al final del camino estoy viendo una luz. Aleluya. No importa qué tan oscura esté tu noche. Tranquilo. Tranquilo. Que dicen que mientras más oscura está la noche es porque es señal de que está a punto de amanecer. ¿Eh? Amén. Aunque tu esperanza esté un poco muerta, debilitada. Aleluya. Dale respiración boca a boca. Y dale primer auxilio porque yo no he visto el primer gusto desamparado ni su descendencia que mendigue pan, hermana Jacinta. Así que a confiar, a confiar, a creer en Dios. Bendito sea Dios porque Dios no nos dejará solos ni tampoco dejará a sus hijos sin vergüenza. Hermana Jacinta, gloria a Dios. En el medio, Bob se alegró de que Ruth quisiera casarse con él. Sí. Pues la reconoció como una mujer digna y poderosa. Claro que sí. Claro que sí. Hermana Jacinta, Dios la reconoció. Y esto provocó que la esperanza en Noemí sea renovada. Mira, procuremos de acercarnos y tener gente que sean como el paracleto, que llamamos al Espíritu Santo, se le llama el paracleto. O sea, aquello que utilizaba la persona para sostenerse. Persona de la cual tú te puedas sostener. Es la palabra final que traemos el día de hoy porque ya llegamos a la conclusión. Bendito sea Dios de este programa. Es lo que te queremos dejar dicho. Mira, tu esperanza, por más difícil que estés, si sientes que tu esperanza se está muriendo, si crees que ya no vas a ver cumplir la promesa que Dios te dio. No, mira, me mantente firme porque Dios no es hijo de hombre para mentir ni hombre para arrepentirse. Lo que Dios dijo que hará contigo, lo hará. Aunque pase por momentos difíciles, pero mira, verás la mano de Dios obrar en tu vida. Porque Dios no tarda sus promesas. Dios va a cumplir lo que un día te prometió. Hermana Jacinta, una palabra final. Y así, por favor, esté orando para que despede este programa. Redimió la propiedad de Limelec, Toma Ruth, como esposa ante los testigos. Sí, claro que sí. Redimió. Fue renovada la esperanza de Noemí. O sea, pudo retomar lo que ella había perdido. Por eso su esperanza fue renovada. Y ella fue abuela también. Y fue abuela también. O sea, sí. Es lo que te queremos decir en esta tarde. No importa cuán difícil sea. Dios va a renovar tu esperanza. Si es tu esperanza de tener hijos, si es tener nietos, Dios lo va a hacer en el momento que le entienda. Hermana Jacinta. ¿Es verdad nada a la vez del hijo de ella? Claro que sí. Oh, hermana Jacinta, porque ya, ya llegamos al final.